La situación es gravísima, es devastadora en casi todo el territorio de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Los resultados se están viendo en este momento y están totalmente agravados y nos preocupa cuál es la situación puntual que hoy estamos viviendo, pero también nos preocupa en particular cuál va a ser la situación a futuro y cómo afrontar, digamos, las próximas campañas y las obligaciones que estamos teniendo. Y con respecto a las ayudas, han sido realizados los trámites pertinentes, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda en particular, salvo la entrega de algunos tanques cisternas en la zona norte para el suministro de agua, algún dinero en una primera etapa para pequeños productores, el tema de ganadería, un aporte que se ha hecho a una de las sociedades rurales para que administre, digamos, el fondo para el pago del transporte de agua, pero son exiguos, muy exiguos, en función de las necesidades. Hay varios programas que están dispuestos ya o que han sido anunciados, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna información de que se estén adjudicando o que se han ya adjudicado las partidas. Gran parte de los predios hoy en proceso de producción pertenecen a terceros, es decir, los productores están pagando un arrendamiento por el mismo y eso dificulta en función de la producción que se está previendo atender este tipo de necesidades. Entonces, obviamente, podrían llegar a ser expulsados del sistema productivo, con lo cual llevaría una mayor concentración en la parte del número de productores y, bueno, eso trae algunas consecuencias como dejar de tener, es decir, más mano de obra desocupada, gente en algunos cordones urbanos que tienen escaso nivel de ingresos. Bueno, y las consecuencias que se traen también en las pequeñas poblaciones donde la mayoría de las actividades están vinculadas, ¿no? Y no queremos de ninguna manera que nadie caiga ni nadie se vaya porque creemos que es propio del productor seguir luchando por lo que considera su fuente de trabajo fundamental y su mantenimiento para su familia. Entonces es ahí donde solicitamos ayudas contundentes y con volúmenes que puedan sortear este momento tan grave.